... Queridos amigos, les voy a mostrar algo muy interesante, muy pero muy interesante, algo cultural aquí en Brasil, y que refiere a una modalidad de canto que es la disposición para cantar, el canario que más le gusta cantar, que canta más tiempo. Entonces, como pueden ver, aquí dentro, por razones sanitarias, tiene que haber un tejido para que no haya contacto con aves externas libres, pero aquí ya fueron colocados los competidores del campeonato brasileño, que se llama Desfibra. Entonces, es una competencia donde se premia al canario que más tiempo cantó en el periodo previsto de 15 minutos. Cada canario tiene un marcador, empezó a cantar, se acciona el cronómetro, paró, lógicamente se para, y así sucesivamente, al fin de los 15 minutos, el canario que hizo más, que hizo más tiempo, es el campeón. Algo muy, muy, muy interesante, es una raza distinta, hay que criarlo, seleccionarlo por ese lado, para el que más canta, pero es algo sensacional la adrenalina que inspira. Los criadores ahora pueden entrar a retirar frutas, verduras, lo que le hayan dado, golosimas. Entonces, después de eso, entra el momento de la marcación.